El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya anunció el programa de actualización del transporte público en la entidad, cuyo fin es poner orden, legalidad y certeza al sector. En la conferencia de prensa de este miércoles, el mandatario indicó que el programa arrancará el 1 de febrero próximo y concluirá en agosto. Este programa es una revista, vamos a mandar revista a todas las concesiones, porque esa es la obligación del concesionario. Hay quien exige que se liberen más concesiones, pero hay saturación de concesiones, que lo que vamos a hacer es actualizar, ver realmente quién se está cumpliendo, quién no está cumpliendo y en ese sentido también dar certeza legal en los puntos específicos de transmisión o de uso, su fruto de concesiones. Si está al corriente, pues se hace la actualización y se le da certeza a esta concesión. Asimismo, el programa servirá para que los concesionarios determinen quiénes puedan ser los beneficiarios de su concesión y hacer sesión de derechos a familiares. El costo administrativo será de aproximadamente 3.600 pesos. Implica a todos el tema de la revista, también hay transporte público concesionado federal que opera en Morelia, ese pues es federal, pero implica a todos, se va a hacer con mucho diálogo este tema de la actualización, como siempre hemos actuado en nuestro gobierno. Entonces, tengamos ahí confianza, es necesario hacer esto, todos lo entendemos. Si hace 20 años no se hace una revisión de cómo está el tema del sistema de transporte en todo el Estado, no nada más es Morelia, todo el Estado, Lázaro Cárdenas, Jiquilpan, Uruapan, Zamora, Zaguayo, Zitácuaro, donde constantemente tenemos problemas por invasión de rutas, pirataje en la zona de Zitácuaro, es decir, vamos a revisar todo el sistema y los concesionarios, desde que tienen una concesión, están obligados a qué, a usarla y a cumplir con lo que establece la ley en base a la cual se otorgó esa concesión. Una concesión, pues ahora sí que es eso, el gobierno otorga un permiso, una concesión a un privado para que explote, en buen uso, servicio, esta concesión. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Juan Pacheco, Conratín al aire.